Me doy asco si me veo al espejo, tus insultos me los dije y hace tiempo vivo en miedos, no puedo expresar Recuerdo que en la escuela miraba compañeros y no podía ser yo que ya se como ellos Desde niño vivo en esta soledad Ahora que estoy más grande tengo arrepentimientos por ser igual a todos y olvidar lo más bello Desde cuando me dije yo debo amar Escribí esta canción, por fin acepto, tengo depresión No busco consuelo, solo es rezar lo que jamás salió Me defiendo tanto, olvide de lo más valioso, yo también tengo un corazón bondadoso Escribí esta canción, por si alguien más se encuentra como yo